Tendemos a ser muy extremistas, nos vamos de un extremo al otro. Hace unos años, hace unos cuantos, bastantes años, la gente se tomaba cinco whiskeys y conducía y tal, y ahora sales a cenar y te da miedo tomar una copa de vino, ¿no? Que no puede ser, yo creo que ni una cosa ni la otra. Tiene que ser todo una cosa un poquito moderada. Obviamente, no hay que tomar mucho si vas a conducir, pero que puedas cenar y beber un par de copas de vino. Tiene que haber control porque si no es un desmadre, ¿no? Pero yo no creo que sea necesaria tolerancia cero. Cero es que no puedes tomar una copa de vino cuando estás comiendo. Y yo creo que cuando estás comiendo una copa de vino no te hace mal.